La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, acompaña el desarrollo y la ejecución de las principales obras de infraestructura en la provincia. En esta ocasión compartiremos con ustedes una importante obra que se está llevando a cabo en un tramo de la Avenida Circunvalación. Estamos sobre un tramo de la Avenida Circunvalación, del sector sur, que comprende el tramo que va desde el intercambiador a la Altagracia, sobre la ruta 5, hasta el arroyo de la Cañada. Esta obra ha sido contratada con Camino de la Sierra, Sociedad Anónima, y para los efectos de hacer su construcción hemos hecho una unión transitoria entre AFEMA, Sociedad Anónima, y Construcciones de Ingeniería, Sociedad Anónima. Son empresas locales que, para el caso, han unido sus esfuerzos para poder hacer o construir una obra de esta envergadura. Bueno, esta obra está programada, su terminación, aproximadamente para fines del año 2018. La obra esta la podemos dividir en dos partes. Por un lado está la parte hidráulica, que lleva un conducto de 12 acciones de 3x4, para evacuar todo el excedente hídrico de la zona sur de acá de Córdoba. Y una parte vial, donde principalmente son terraplenes muy altos, porque tenemos que pasar, hay 5 puentes en la obra, entonces tenemos que pasar sobre los puentes con terraplenes de más de 9 metros de altura. Los volúmenes que estamos manejando acá en la obra son alrededor de 750.000 metros cúbicos de terraplén, y entre los distintos tipos de hormigones estamos hablando de 50.000 metros cúbicos de hormigón. El plazo de la obra es 18 meses, para lo cual estamos acá trabajando en este momento con 150 personas, entre técnicos, maquinistas y ayudantes, a fin de dar cumplimiento con el plazo. A mi espalda se ve la construcción de dos puentes, que van a cruzar por sobre el ferrocarril, un ramal que hoy está en desuso, que en breve lo van a poner de nuevo en funcionamiento. Por lo tanto han tenido que construir estos dos puentes por sobre el ramal. Una vez que supere el ramal este del ferrocarril, la obra entra en trinchera, lo que se llama, para llegar a la altura del puente sobre la cañada, a nivel del puente actual, que ese puente no se toque. Es una obra muy esperada, por todos los cordobeses, que va a permitir una agilización muy importante del tránsito de toda la ciudad de Córdoba. A mis espaldas vemos los equipos de compactación que están haciendo el terraplén correspondiente a la obra. Como ya dijimos, son 600.000 metros cúbicos de terraplén. Lo que se ven son los equipos de motoniveladoras, compactadores y rastas, que están haciendo esa tarea de compactación. Bueno, acá estamos en el obrador, precisamente, donde tenemos nuestra planta elaboradora de hormigón. Es una planta de 60 metros cúbicos hora, donde elaboramos todo el hormigón que se utiliza en la obra, en los distintos tipos, desde los hormigones para pilote, hasta los hormigones para la estructura del puente, y el canal, el conducto este que estamos construyendo. La materia prima, es toda de acá de las canteras de las alrededores de Córdoba, y la arena también la traemos de acá, de la zona de Despeñaderos. Todo el transporte de este hormigón es en camiones propios, y además acá en el obrador tenemos todo lo que es el laboratorio, y todas nuestras oficinas centrales. Y nosotros recibimos la información de los proyectistas y de los calculistas, hacemos el estudio de esos planos, y luego nosotros llegamos a la ubicación, y realizamos la explicación y la organización de los pasos que hay que hacer para poder hacer los métodos constructivos, y que se realice de la manera correcta. Me encargo de toda la parte de seguridad, mi función es proveer a todos los operarios de los elementos de protección, me encargo de la señalización vial, y me encargo de que, en caso de accidente, realiza los informes. Pertenezco a Construcciones de Ingeniería, Sociedad Anónima, y dentro de esta obra soy encargado de producción. Todo lo que sea movimiento de suelo, colaborando con hormigones, en obra, entre maquinistas, seguridad, y profesionales, ayudantes, somos alrededor, en este momento, de unos 175, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!